Bueno, esta semana estuve leyendo muchísimo en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados sobre el Imposter Syndrome. Un montón de gente que lo padece, que tiene conocidos, que lo están padeciendo, muchos testers que lo están padeciendo. Y a mí me pasó también en algún momento de sentir eso, así que me pareció un buen momento para contarles cómo lo padecí yo, qué es el Imposter Syndrome, por qué se da y cómo pueden sacar lo mejor de esa cosa ahí que está lurkeando detrás de ustedes. Cómo pueden transformarlo en una fortaleza o en un impulso para ser mejores. Así que sin más, vamos a ver. Imposter Syndrome en testing. De paso me pareció buena idea mostrarles. Así quedó la oficina después de haberla reacomodado. Compré muebles porque estaba usando un escritorio que tenía en el galpón. Cuando me mudé dije, ah, el escritorio funciona. Así que lo había traído, pero me di cuenta que era muy poco estable y me estaba ocupando mucho espacio del Divino Botón, así que dije, bueno, compramos un escritorio. Pero siempre me gustaron los escritorios en L porque me gusta trabajar en todo este espacio. También compré este brazo para el micrófono, con lo cual todo lo que es los tutoriales, los cursos y los en vivos en YouTube se me hace mucho más práctico tener esto que estar cuidándome de no tocar el cable, que si hago ruido con el micrófono, que ping, que pam. Así que joya. Y este mueble para poner todas las cosas freaky, más que nada, porque sí, hay cosas freaky acá. Pero nada, quería mostrarles esto. Y ahora sí, vamos a ver de qué es el video de esta semana. Pero primero vamos a definir qué es exactamente el Imposter Syndrome y qué es lo que lo hace tan complicado, especialmente en testing, gente. No tengo ganas de pagar por canciones sin copyright Y YouTube me va a bajar el video una vez más No tengo ganas de pagar para no tener quilombos de copyright Pero YouTube se pone la gorra una vez más Bueno gente, pero ¿qué es exactamente el Imposter Syndrome y por qué es algo que nos afecta tanto a los testers en particular? Primero que nada tengamos en cuenta lo siguiente Cuando estamos hablando de un desarrollador, o un arquitecto, o un médico Son personas que aprendieron desde la base cómo hacer su trabajo, que están con un entrenamiento muy específico Y por ahí es un poquito más complicado que tengan esas dudas existenciales de si están capacitados o no para hacer ese trabajo Porque estudiaron 10, 15 años para hacer eso Con los testers se da algo que más de uno sabrá estar de acuerdo conmigo Que es que muchos caímos en testing sin saber lo que era testing O muchos caímos desde otras profesiones, desde otras disciplinas Yo, sin ir más lejos, caí desde la geología, que no tiene nada que ver con testing Entonces llega un punto en el cual vos empezás a avanzar tu carrera Pero empezás a tener dudas, a decir Che, pero yo no sé si estoy preparado para esto O este ascenso que tuve, ¿me lo merezco realmente? O cuando no entendés algo, decir No, no, si no entiendo esto, soy un fraude Porque es esa la sensación que uno como tester experimenta Y es justamente el imposter syndrome El problema de decir, me parece que soy un fraude Me parece que, no sé, llegué acá de casualidad Que tuve suerte, que no me lo merezco Que no corresponde que yo esté acá Y también una sensación ahí que te trepa por la nuca De decir, si yo llego a preguntar cómo hacer esto Que seguramente es una boludez Todo el mundo se va a dar cuenta que soy un fraude Esa sensación en particular es la que a mí me jodió muchísimo En los inicios de mi carrera como tester Sobre todo porque yo estaba en un grupo que era un poco No sé si tóxico, pero sí bastante celoso De mis logros, de mi progreso Yo tuve ascensos Cuando quise renunciar me ofrecieron más ascensos Y claro, todo el mundo decía ¿Por qué? Porque a él le dan todo esto y a mí no Entonces a mí me generaba esa duda Digo, che, qué sé yo Capaz que tienen razón Capaz que soy un fraude Capaz que no me merezco nada de todo esto En ese entonces Alguien con quien yo trabajé Y que la verdad que todavía sigo hablando Y me parece una de las mejores personas Que me he cruzado en mis trabajos Me dijo Es fácil Si te ascendieron Es porque te lo merecés No importa lo que te digan los demás ¿Vos te pensás que te van a dar Un ascenso o más plata Porque no te lo merecés O porque hacen una lotería? No Si vos ascendiste Es por lo que vos hiciste Así que no dudes de vos Y eso me lo acuerdo hasta el día de hoy Me quedó ahí grabado Y quería expresárselo a ustedes Para que no tengan ese miedo Porque ustedes cuando sientan eso Cuando sientan que Que lo que lograron No se lo merecen O que no deberían estar en ese lugar Porque no saben tanto quizás Déjenme decirles Que es una carrera En la que estás todo el tiempo aprendiendo Siempre va a haber algo Que no sepas Yo Después de 12 años 13 años Yo ni sé cuántos años Que llevo en la carrera de testing Automatizando Hay cosas que todavía no sé Y que las aprendo Pero el tema es Justamente Saber sacar esa fortaleza De ese tipo de situaciones Porque ¿Qué pasó? Cuando a mí me decían esto Me decían Che, vos Tenés suerte O sos el favorito Y cuando yo tenía esa sensación De no me merezco estar acá O si yo no puedo explicar esto O si yo no puedo entender esto Soy un fraude Esa sensación a mí me llevó A aprender A aprender para cerrarle El orto a todos Básicamente Esa fue la motivación En el momento Y fue una fortaleza Y yo dije Bueno Yo tengo que entender esto Completamente Al 100% Para ser capaz de estar seguro De tener confianza En lo que estoy haciendo Y así fue como Básicamente creé mi carrera En Automation Aprendiendo siempre Todo Desde la teoría Todo súper completo Para justamente No dejar lugar a dudas Y de ahí fue que saqué Esa fortaleza Sobre el imposter syndrome Así que este video Que quizás es corto Quizás no es tan técnico Lo quería hacer Porque escuché a muchos Hablando de esto Me ha tocado cruzarme Con muchos testers Que lo padecen Y quería darle Estas palabras de aliento Y de decirles Que Que usen esa fortaleza Que está ahí En eso de sentir Que no sos el indicado Hacé que seas el indicado Entendé por qué Sos el indicado O la indicada Así que es un desafío ¿No? Si te estás sintiendo así Si estás sintiendo Que sos un fraude Que no deberías estar ahí Que esa promoción Que te llegó No te la mereces O que te mira En medio de reojo Porque sos el favorito A la favorita Mostrales realmente Quién sos Mostrales por qué Obtuviste eso Mostrales que no es suerte Es porque vos te lo mereces Y porque vos Sabés lo que estás haciendo Quizás no seas el mejor O la mejor técnicamente Pero sí tenés skills O soft skills O maneras de ser Que llevan a un mejor resultado A fin de cuentas Todo eso ayuda Así que nada Gente No duden No duden Ni un segundo De sus capacidades Saquen la fortaleza Que hace falta Para tapar esas bocas Y decir Yo me merezco Lo que conseguí Yo puedo conseguirlo Y no tengo por qué Dudar de mis capacidades Si hay algo que no sé Lo aprendo Es así de sencillo Gente Con eso Los voy a dejar Por el video de hoy Recuerden que están Los cursos en Udemy Para programación Para testers El curso también de Selenium Y estoy trabajando Actualmente En la oficinilla En el curso de API Testing Después se viene PyTest Cypress Y también algunos cursos De soft skills Justamente para hablar De todos estos temas Y progresar Y llevar tu carrera Al próximo nivel Así que los dejo Con un par de videillos De la bella ciudad de Wellington Nos vemos ¡Gracias!